Música Te amo por ser el único entre tanta gente Y así te amo Y sé que nadie te amará como te amo Bueno, mi nuevo sencillo Así te amo Es una canción que nació de mucho amor Y de una película, por cierto Que me gustaba mucho, no, que me gusta mucho Se llama Orgullo y Prejuicio Porque quisimos hacer como una especie de novela Un amor muy puro, como muy novelesco Como muy empericulado, como se dice acá Por eso quisimos hacer como esa dualidad Claro y oscuro Un dolor que no duele Como cosas así como que le dan Lo ponen, le ponen como sabor, pues, a la canción Y así te amo Y así te amo Como te amo La soledad que hará vano pues aquí estoy Y así te amo Como te amo Yo Como te amo Como te amo Gracias por ver el video.